Capítulo 9 Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y dondequiera que no os recibieran, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, A Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, les hirió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los doce le dijeron, Les pide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, No tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos, Hacedlos sentar en grupos, de cincuenta en cincuenta. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos, para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, doce cestas de pedazos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, Y vosotros, ¿quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, El Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijese esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés, y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oír. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi Hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, y os he de soportar? Trae acá a tu Hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al escrito inmundo, y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y malvillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Herías y los consuma? Entonces volviéndose, él los reprendió diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritus sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, Sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, Ninguno que poniendo su mano en el alado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Salmo 77 Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría. Desechará el Señor para siempre, y no volverá más a hacernos propicio. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Ja. Sí, a ello memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo le dimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te dieron las aguas, oh Dios, las aguas te dieron y te dieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos, y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos arrundaron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, formado de Moisés, y de Aarón. Salmo 78 Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca entre ellos. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. No las incluiremos a sus hijos, contando a la generación de Nidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación de Nidera, y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Y los hijos de Efraín, arqueron a su madre, y les dio la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y andaron contra Dios, diciendo, ¿Podrán ponerme ese en el desierto? He aquí a herido la peña, y rotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el flor subió también contra Israel, por cuanto no habían querido a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó las nubes de arriba, y abrió las patas de los cielos, e hizo lloder sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Ande noble escobió el hombre, les sirvió comidas a saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento azul, e hizo lloder sobre ellos carne como pulvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió fue su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el flor de Dios, que hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad, y sus años en tripulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le disonjeaban con su boca, y con su lengua arrepentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad, y no los destruía, y apartó muchas veces su vida, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, sopro que va y no vuelve. Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo. Y volvía, intentaban a Dios, y provocaban al santo de Israel. No se acordaban de su mano, el día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales, y sus maravillas en el campo de Soán. Y volvió sus ríos en sangre, y sus corrientes para que no perdiesen. Y dio entre ellos encambres de boscas que los devoraban, y hermanas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos, y sus labores a la langosta. Sus fiñas destruyó con granizo, y sus cigarrales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias, y sus ganados a los rayos. Entió sobre ellos el ardor de su vida, enojo, indigación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de Dios de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo permujerito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como dejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Los dio con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en veredad, e hizo evitar en sus moradas las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como algo engañoso. Le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron acelo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a Cautiverio su poderío, y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, y se gritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a la espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del fino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sion al Cuadamo. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que se inventó para siempre. Elijo a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su edad. Capítulo 3 Elijo a David su siervo, y lo tomó la tribu de Efraín, y lo tomó la tribu de Efraín. Capítulo 3 Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos, y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tarpanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada a os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Primer libro de Crónicas, Capítulo 1 Adán, Zed, Enos, Cainán, Magaléel, Jare, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam, y Japheth. Los hijos de Japheth, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec, y Tiras. Los hijos de Puber, Azkenaz, Rifat, y Tubarma. Los hijos de Javan, Elisa, Tarsis, Kitim, y Dudanim. Los hijos de Cam, Cus, Israelim, Fut, y Canaán. Los hijos de Cus, Zeba, Avila, Zapta, Rahama, y Zapteca. Y los hijos de Rahama, Zeba, y Redán. Cus engendró a Nimrod, que este llegó a ser poderoso a la tierra. Misroim engendró a Ludim, Anamim, Leavim, Naftuim, Patrusim, y Kazimim. De estos salieron los filisteos y los captoreos. Canaán engendró a Sidón, supermogénito, y a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Jejeseo, al Ibeo, al Araseo, al Sineo, al Arbadeo, al Semadeo, y al Amateo. Los hijos de Sem, Elam, Azur, Arfaxat, Lut, Aram, Uz, Ul, Getet, y Mesec. Arfaxat engendró a Sela, y Sela engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. Y el nombre de su hermano fue Joktan. Joktan engendró a Almudat, Selef, a Sarmabet, y Jera. A Adoram también, a Usal, Bikla, Hebal, a Dimael, Seba, Ofir, Avila, y Jobab. Todos hijos de Joktan. Sem, Arfaxat, Sela, Eber, Peleg, Reu, Seru, Nacor, Tare, y Abraham, el cual es Abraham. Los hijos de Abraham, Isaac, e Ismael. Y estas son sus descendencias. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Después Sedar, Addeel, Nipsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis, y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y Setura, concubina de Abraham, Yohanus, Asimron, Hoxan, Medan, Madian, Isbak, y Zubah. Los hijos de Hoxan, Seba, y Dedan. Los hijos de Madian, Efa, Efer, Anok, Adida, y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú, Israel. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam, y Coré. Los hijos de Elifaz, Teman, Omar, Sefo, Yatam, Senaz, Timna, y Amalek. Los hijos de Reuel, Naat, Sera, Sama, y Misa. Los hijos de Seir, Lotan, Sobal, Sideon, Anah, Dison, Eser, y Disan. Los hijos de Lotan, Ori, y Omam. Y Timna fue hermana de Lotan. Los hijos de Sobal, Alban, Manaat, Ebal, Sefo, y Onam. Los hijos de Sideon, Aja, y Anah. Dison fue hijo de Anah. Y los hijos de Dison, Amram, Esban, Ytran, y Gran. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Muerto Bela reino en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bozra. Y muerto Jobab reino en su lugar Usam, de la tierra de los Temanitas. Muerto Usam reino en su lugar Adad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madian en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abit. Muerto Adad reino en su lugar Zambla de Mafreca. Muerto también Zambla reino en su lugar Sabun de Reobot, que está junto a Leufrates. Y muerto Zambla reino en su lugar Baalanan, hijo de Bor. Muerto Baalanan reino en su lugar Adad, el nombre de cuya ciudad fue Pai. Y el nombre de su mujer Meetabel, hija de Matre, hija de Bezahab. Muerto Adad sucedieron en Edom los jefes Timna, Alba, Getet, Aulibama, Hela, Pinón, Senaz, Teman, Mipsar, Magdiel, Iram. Estos fueron los jefes de Edom. Capítulo 2 Estos son los hijos de Israel. Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Sabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Hacer. Los hijos de Judá, Er, Onán y Sela. Estos tres renacieron de la hija de Suba, Canarea. Y el primogénito de Judá fue malo delante de Jehová quien lo mató. Y Tomar su nueva dio a luz a Fares y a Sera. Todos los hijos de Judá fueron cinco. Los hijos de Fares, Esrón y Amul. Y los hijos de Sera, Simri, Getán, Hemán, Calcol y Dara. Por todos cinco. Hijo de Cari fue Acán, el que perturbo a Israel porque preparicó en el Amatema. Hazarías fue hijo de Getán. Los hijos que nacieron a Esrón, Jerabel, Ram y Kerubay. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nahazón, príncipe de los hijos de Judá. Nahazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boaz. Boaz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo, Abinadab, Simea, el tercero, el cuarto, Natanael, el quinto, Radai, el sexto, Osem, el séptimo, David, de los cuales Salvia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Salvia fueron tres, Abisai, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter y Ismaelita. Calé, hijo de Esrón, engendró a Jerió, de su mujer, Azuba. Y los hijos de ella fueron Jezer, Zobab y Ardón. Muerta Azuba tomó Calé por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Ur. Y Uri engendró a Uri, y Uri engendró a Bezalel. Después entró Esrón a la hija de Maquir, padre de Galahad. Nabal tomó siendo él de sesenta años, y ella dio a luz a Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo veintitrés ciudades en la tierra de Galahad. Pero Jesús y Ardón tomaron de ellos las ciudades de Jair, con Kenak y sus aldeas, sesenta lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir, padre de Galahad. Muerto Esrón en Calé de Efrata, Amías, mujer de Esrón, dio a luz a Azur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, primogénito de Esrón, fueron Ram, su primogénito, Buna, Oren, Osem y Aías. Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Maaz, Jamin y Eker. Y los hijos de Onam fueron Samay y Jada. Los hijos de Samay, Nadab y Abisur. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abiyain, la cual dio a luz a Abán y a Morí. Los hijos de Nadab, Seleth y Abaim. Y Seleth murió sin hijos. Isi fue hijo de Abaim, y Cezán, hijo de Isi, e hijo de Cezán, Agaí. Los hijos de Jada, hermano de Samay, Jeter y Jonatán. Y murió Jeter sin hijos. Los hijos de Jonatán, Elet y Sasa. Estos fueron los hijos de Jerameel. Y Cezán no tuvo hijos sin hijas, pero tenía Cezán, un siervo egipcio llamado Jara. A este Cezán dio su hija por mujer, y ella dio a luz a Atara. Atara y engendró a Natán, y Natán engendró a Zabal. Zabal engendró a Eflal, Eflal engendró a Obed. Obed engendró a Jehú, Jehú engendró a Sarías. A Sarías engendró a Eles, y Eles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismay, Sismay engendró a Sarum. Sarum engendró a Jekamías, y Jekamías engendró a Elisama. Los hijos de Khaled, hermano de Jerameel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Sif. Y los hijos de Marisa, padre de Ebron. Y los hijos de Ebron, Coré, Tapua, Rekem y Sema. Sema engendró a Raham, padre de Jorgoam. Y Rekem engendró a Samay. Mahón fue hijo de Samay, y Mahón, padre de Betzur. Y Efa con copina de Khaled, dio a luz a Arán, a Mosa, y a Gassés. Y Arán engendró a Gassés. Los hijos de Hadai, Rekem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa, y Saab. Mahón, con copina de Khaled, dio a luz a Ceder, y a Tirana. También dio a luz a Saab, padre de Batmana, y a Cedo, padre de Macbeth, y padre de Gibeah. Y Aksa fue hija de Khaled. Estos fueron los hijos de Khaled. Los hijos de Ur, epogénito de Ebrata, Sobal, padre de Kiriat-Jarim. Salma, padre de Belén, y Aref, padre de Bet-Gader. Y los hijos de Sobal, padre de Kiriat-Jarim, fueron Aloe, la mitad de los manaetitas. Y las familias de Kiriat-Jarim fueron los higritas, los juditas, los sumatitas, y los misraítas, de los cuales salieron los oratitas y los estaulitas. Los hijos de Salma, Belén, y los netopatitas. Aplot-Bet-Juab, y la mitad de los manaetitas, los oraitas. Y las familias de los escribas que moraban en Javes fueron los tirateos, los cimeateos, los zucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recap. Capítulo 3 Estos son los hijos de David que le nacieron en Edón. Amnon, el primujerito, de Ainoam, jezreielita. El segundo, Daniel, de Adigabil, la de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maga, hija de Palma y rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cepatías, de Abital. El sexto, Itream, de Eglas, su mujer. Estos seis le nacieron en Edón, donde reino siete años y seis meses. Y en Jerusalén reino treinta y tres años. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén. Simea, Sobab, Natán, y Salomón, hijo de Betzúa, hija de Amiel. Y otros nueve, Ibar, Elisama, Eliferet, Noga, Nefeb, Cafía, Elisama, Eliada, y Eliferet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana de ellos. Y los hijos de Josías, Juanán, su primogénito, el segundo, Joasín, el tercero, Serequías, el cuarto, Salún. Los hijos de Joasín, Jeconías, su hijo, hijo del cual fue Serequías. Y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquiram, Pedalías, Ceresar, Jecanías, Osama, Yedadías. Y los hijos de Pedalías, Sobabel y Simei. Y los hijos de Sobabel, Mesulán, Ananías, y Selomit, su hermana. Y Azuba, Oel, Melquías, Asadías, y Juzabeser. Cinco por todos. Los hijos de Ananías, Peratías y Jesaías. Su hijo, Repalías. Su hijo, Hernán. Su hijo, Adías. Su hijo, Secanías. Hijo de Secanías fue Semarías. Y los hijos de Semarías, Atus, Jigal, Marías, Nearías, y Zafat. Seis. Los hijos de Nearías fueron estos tres. Elioenai, Ezequías, de Azricán. Los hijos de Elioenai fueron estos siete. Odabías, Eliasí, Pelahías, Acú, Joanán, Dalarías, y Anani. Capítulo cuatro. Los hijos de Judá, Fares, Esron, Carmi, Ur, y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaad. Y Jaad engendró a Umay y a Laad. Estas son las amigas de los Zorapitas. Y estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma, e Iblas. Y el nombre de su hermana fue Aser el Pony. Enoel fue padre de Gedol, y Ezer padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, tu y mujerito de Frata, padre de Belén. Azur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Ela y Nahara. Y Nahara dio a Luz a Ausam, Efer, Temeni, y a Astari. Estos fueron los hijos de Nahara. Los hijos de Ela, Zeret, Jezoar, y Etnán. Coz engendró a Noob, a su beba, y la familia de Ahal, hijo de Arun. Y Jaad es más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jaad es diciendo, Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu madre estuviera conmigo y me llevaras del mal, para que no me dañe. El otro vio Dios lo que pidió. Y el nuevo hermano de Sua engendró a Meir, el cual fue padre de Estón. Y Estón engendró a Berrafa, a Pasea, y a Teina, padre de la ciudad de Nahas. Estos son los varones de Reca. Los hijos de Senaz, Otoniel y Zeret, los hijos de Otoniel, Atat, y Nonotai, el cual engendró a Ofa. Y Zeret, y Zeret, y Zeret, y a Juá, padre de los habitantes del valle de Karisim, porque fueron artífices. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, Yiru, Ela, y Naham, e hijo de Ela fue Senaz. Los hijos de Jeadelel, Sif, Sifa, Tirías, y Azadeel. Y los hijos de Esdras, Jefer, Meret, Efer, y Jalón. También engendró a María, a Zamay, y a Isma, padre de Estemoa. Y su mujer Jeudaría dio a luz a Jered, padre de Hedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Zanoa. Estos fueron los hijos de Ditya, hija de Faraón, con la cual casó Meret. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naham, fueron el padre de Keila, Garmita, y Estemoa, Mahacateo. Los hijos de Simón, Amnón, Rina, Ben-Anán, y Tilon. Y los hijos de Isi, Soed, y Ben-Zoed. Los hijos de Zela, hijo de Judá, Per, padre de Eka, y la Haga, padre de Marisa, y las familias de los que trabajan Lino, en Betas-Bea. Y Joasim, y los varones de Koseba, Joas y Saraf, los cuales dominaron en Moab, y volvieron a Leem, según registros antiguos. Estos eran alfareros y moraban en medio de tantíos y cercados. Moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Los hijos de Simeón, Nemuel, Jamín, Hadib, Zeda, Saúl, y Salón su hijo, Mitzam su hijo, y Mismas su hijo. Los hijos de Mismas, Amuel su hijo, Sacú su hijo, y Simei su hijo. Los hijos de Simei fueron dieciséis, y seis hijas. Pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. Y habitaron en Berceba, Molada, Hazar, Sobal, Vila, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Ciclag, Betmarcabot, Hazar, Susim, Betbiray, y Saharay. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Y sus aldeas fueron Etam, Ain, Limón, Token, y Hassan, cinco pueblos, y todas sus aldeas que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Esta fue su habitación, y esta su descendencia. Y Mesopat, Amlek, Josías, hijo de Macías, Joel, Jehu, hijo de Josirías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Helio, Enai, Jaacoba, Jesoahía, Hazayas, Adiel, Gesimiel, Benahía, Isisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Gedahías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos por sus nombres, son los principales entre sus familias, y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera. Y llegaron hasta la entrada de Hedor, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Y hallaron huesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, fielta y reposada, porque los de Cam la habitaban antes. Y estos que han sido escritos por sus nombres, vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron, y los destruyeron hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Asimismo, quinientos hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Feratías, Neahías, Refahías, y Uciel, hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amadek, y habitaron allí hasta hoy. Capítulo 5 Habitó también desde el oriente hasta la entrada de Jerusalén. Habitó también desde el desierto, desde el río Bébrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galahad. Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galahad. Y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Bazán hasta Salca. Joel fue el principal en Bazán, el segundo Zafán, luego Haanay, después Zafat. Y sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Mesulam, Seba, Joray, Hacán, Sia, y Eber, por todos, siete. Estos fueron los hijos de Abiail, hijo de Uri, hijo de Jaroah, hijo de Galahad, hijo de Micael, hijo de Gesisai, hijo de Jado, hijo de Bus. También ahí, hijo de Adiel, hijo de Kuni, fue principal en la casa de sus padres. Y habitaron en Galahad, en Bazán y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Salón hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotam, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén y de Galahad, y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que empezaban arco y diestros en la guerra, eran cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Getúr, Nafis y Nodab. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, cincuenta mil camellos, doscientas cincuenta mil ovejas, y dos mil asnos, y cien mil personas. Y peyeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados de gran manera, habitaron en la tierra desde Bazán hasta Baja del Mon, Ysenir, y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres, Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odabías, y Jaliel, hombres valientes y esposados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres, y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel exitó el espíritu de Pul, rey de los Asirios, y el espíritu de Tiglap, y de Ser, rey de los Asirios, el cual transportó a los Rubenitas y Galitas, y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Ala, a Abor, a Ara, y al río Gozán, hasta hoy. Capítulo 6 Los hijos de Levi, Gersón, Coat, y Merari. Los hijos de Coat, Amram, Isar, Hebrón, y Uciel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés, y María. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiu, Eleazar, e Itamar. Eleazar engendró a Fines, Fines engendró a Abisúa. Abisúa engendró a Buki, Buki engendró a Uzi. Uzi engendró a Zerarias, Zerarias engendró a Merayot. Merayot engendró a Marías, a Marías engendró a Aitop. Aitop engendró a Sadok, Sadok engendró a Emmaas. Aimadas engendró a Zerarias, a Zerarias engendró a Juanán. Y Juanán engendró a Zerarias, el que tuvo el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. A Zerarias engendró a Amarías, a Marías engendró a Aitop. A Aitop engendró a Sadok, Sadok engendró a Salúm. Salúm engendró a Elías, y Elías engendró a Zerarias. A Zerarias engendró a Zerarias, y Zerarias engendró a Josadak. Y Josadak fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén, por mano de Nabucodonosor. Los hijos de Levi, Gersón, Coat, y Merari. Y estos son los nombres de los hijos de Jerzón, Libni y Simei. Los hijos de Coat, Amram, Izar, Herón y Uciel. Los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Levi según sus descendencias. Jerzón, Libni su hijo, Jaad su hijo, Sima su hijo, Joa su hijo, Ido su hijo, Sera su hijo, Geatai su hijo. Los hijos de Coat, Abinadab su hijo, Coe su hijo, Asir su hijo, Elkana su hijo, Ediasab su hijo, Asir su hijo, Taad su hijo, Uriel su hijo, Usias su hijo, y Saúl su hijo. Los hijos de Elkana, Amasai y Aimot. Elkana su hijo, Sofai su hijo, Naad su hijo, Eliab su hijo, Jeroam su hijo, Elkana su hijo. Los hijos de Samuel, el primogénito, Vasni y Abías. Los hijos de Merari, Mali, Libni su hijo, Simei su hijo, Usa su hijo, Simea su hijo, Agui a su hijo, Asaí a su hijo. Estos son los que David puso sobre servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de Arumión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos ayudaban, de los hijos de Coat, el cantor de Man, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elkana, hijo de Jerobán, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elkana, hijo de Maat, hijo de Amasai, hijo de Elkana, hijo de Joel, hijo de Asarías, hijo de Sofonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Biasaf, hijo de Core, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levi, hijo de Israel. Y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha. Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Mitael, hijo de Bahasías, hijo de Maltías, hijo de Etni, Hijo de Sera, Hijo de Araía, Hijo de Etán, Hijo de Sima, Hijo de Simei, Hijo de Haat, Hijo de Jerzón, Hijo de Levi. Pero a la mano izquierda estaban sus hermanos los hijos de Merari, esto es, Etán, Hijo de Kisi, Hijo de Abdi, Hijo de Maluk, Hijo de Asarías, Hijo de Amasías, Hijo de Insías, Hijo de Amsi, Hijo de Bani, Hijo de Semer, Hijo de Mali, Hijo de Musi, Hijo de Merari, Hijo de Levi. Y sus hermanos los debitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Más a Aarón y sus hijos ofrecieron sacrificios sobre el altar del holocausto, y sobre el altar del perfume quemaban incienso, y ministraron en toda la obra del lugar santísimo, y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Los hijos de Aarón son estos, Eleazar su hijo, Finé su hijo, Abisúa su hijo, Buki su hijo, Hussi su hijo, Seraías su hijo, Merayot su hijo, Amarías su hijo, Haitop su hijo, Sadoc su hijo, Himaas su hijo. Estas son sus habitaciones conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón por las familias de los cubatitas, porque a ellos les tocó el suerte. Les dieron pues Hebrón en tierra de Judá, y sus ejidos alrededor de Iria. A los hijos de Israel dieron a los levitas ciudades con sus ejidos, dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Benjamín, las ciudades que nombraron por sus nombres. A las familias de los hijos de Coat dieron ciudades con sus ejidos de la tribu de Efraín. Les dieron la ciudad de refugio, Siquem, con sus ejidos en el monte de Efraín. Además, Geser con sus ejidos, Hocmeam con sus ejidos, Betolón con sus ejidos, Ahalón con sus ejidos, y Gatrimón con sus ejidos. De la media tribu de Manasés, Aner con sus ejidos, y Beleam con sus ejidos, para los de las familias de los hijos de Coat que habían quedado. A los hijos de Jerzón dieron de la media tribu de Manasés, Golán, Envasán con sus ejidos, y Astarot con sus ejidos. De la tribu de Isaacar, Ceres con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Ramot con sus ejidos, y Anem con sus ejidos. De la tribu de Aser, Masal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Ucoc con sus ejidos, y Rehob con sus ejidos. De la tribu de Neftalí, Ceres en Galilea con sus ejidos, Amón con sus ejidos, y Kiriataim con sus ejidos. A los hijos de Beradi que habían quedado, dieron de la tribu de Sabulón, Rimón con sus ejidos, y Tabor con sus ejidos. De la otra lado del Jordán frente a Jericó, al oriente del Jordán, dieron de la tribu de Rubén, Becer en el desierto con sus ejidos, Haza con sus ejidos, Cademot con sus ejidos, y Mefaat con sus ejidos. De la tribu de Gad, Ramot de Galahad con sus ejidos, Manayim con sus ejidos, Esbol con sus ejidos, y Hacer con sus ejidos. Capítulo 7 Los hijos de Isaacar fueron cuatro, Tola, Fuá, Hazú, y Simrón. Los hijos de Tola, Uzi, Reparías, Jeriel, Jamai, Jibzán, y Semuel, jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David, 22.600 hombres muy poderosos. Hijo de Uzi fue Israel, y los hijos de Israel, Micael, Obadías, Joel, e Isías, por todos, cinco príncipes. Y había con ellos en sus linajes por las familias de sus padres, 36.000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes al extremo. Los hijos de Benjamín fueron tres, Bela, Beker, y Jeriel. Los hijos de Bela, Esbón, Uzi, Uciel, Jerimot, e Iri, cinco jefes de casas paternas, hombres de gran valor, y de cuya descendencia fueron contados 22.034. Los hijos de Beker, Semira, Joás, Eliezer, Elioenay, Omri, Jemot, Abías, Anatok, y Alamed. Todos estos fueron hijos de Beker. Y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familias, resultaron 20.200 hombres de gran esfuerzo. Hijo de Jeriel fue Bilán. Y los hijos de Bilán, Jeús, Benjamín, Ahod, Kenahana, Zedán, Tarsis, y Aizahar. Todos estos fueron hijos de Jeriel, jefes de familias, hombres muy valerosos, 17.200 que salían a combatir en la guerra. Supim, Yupim, fueron hijos de Ir, Yusim, hijo de Aher. Los hijos de Neftalí, Haseel, Guni, Geser, y Salún, hijos de Mila. Los hijos de Manasés, Asriel, al cual dio a luz concubina a la silla, la cual también dio a luz a Matir, padre de Galá. Y Maquil tomó mujer de Upim y Zupim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca. Y el nombre de segundo fue Zelofead. Y Zelofead tuvo hijas. Y Maaca, mujer de Maquil, dio a luz un hijo y lo llamó Pérez. Y el nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulam y Rekem. Hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galáad, hijo de Maquil, hijo de Masés. Y su hermana, Amoreket, dio a luz a Isdod, Abieser, y Maala. Y los hijos de Semina fueron Ayán, Siquem, Liki, y Aniam. Los hijos de Efraín, Sutela, Beret su hijo, Taat su hijo, Elad a su hijo, Taat su hijo, Zabat su hijo, Sutela su hijo, Eser y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron, porque vinieron a comerle sus ganados. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después ese llegó a su mujer, y ella consiguió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en la ficción en su casa. Y su hija fue Sehera, la cual edificó a Betonón, la Baja y la Alta, y a Usén Sehera. Hijo de este Bería fue Arrefa, Herrezef, y Tel a su hijo, y Taat su hijo, Laadán su hijo, Aniud su hijo, Elizam a su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo. Y la herida habitación de ellos fue Betel con sus aldeas, y hacia el oriente, Naadán, y a la parte del occidente, Geser y sus aldeas. Asimismo Siquem con sus aldeas, hasta Gaza y sus aldeas. Y junto al territorio de los hijos de Manasés, Betseán con sus aldeas, Taanak con sus aldeas, Meguido con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Los hijos de Aser, Imna, Yzua, Yzui, Bería y su hermana Seah. Los hijos de Pería, Eber, y Malkiel, que fue padre de Birzabit. Y Eber encontró a Jaflet, Somer, Otam, y Zua, hermana de ellos. Los hijos de Jaflet, Asak, Vimal, y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Y los hijos de Semer, Ahi, Roba, Jehuba, y Alam. Los hijos de Elen, su hermano, Sofa, Imna, Celes, y Amal. Los hijos de Sofa, Zua, Arnefer, Zual, Beri, Imra, Becer, Od, Zama, Silsa, Ytran, y Beira. Los hijos de Keter, Jefone, Ispa, y Ara. Y los hijos de Ula, Ara, Aniel, y Resia. Todos estos fueron hijos de Acer, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes. Y contados que fueron por sus linajes entre los que podían tomar las armas, el número de ellos fue 26.000 hombres. Capítulo 8 Benjamin engendró a Bela, su primogénito, Asbel el segundo, a Ara el tercero, Noa el cuarto, y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron a Dar, Jera, Abjud, Abisuba, Naaman, Ahoa, Jera, Sehufán, Eidam. Y estos son los hijos de Aho, estos dos jefes de casas paternas que habitaron en Jeba, y fueron transportados a Manahat, Naaman, Arias, y Jera. Y este los transportó, y engendró a Usa, y a Ayud. Y Zaharaim engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Usim y a Baara, que eran sus mujeres. Engendró pues de Odes su mujer, a Joab, Sibia, Mesa, Malcam, Jehuz, Saquías, y Mirma. Estos son sus hijos, jefes de familias. Madriusim engendró a Abitob, y a Elpal. Y los hijos de Elpal, Eber, Nisam, y Semet, que el palificó Ono, y luego con sus aldeas. Beria también, y Sema, que fueron jefes de las familias de los muerdores de Ajalón, los cuales echaron a los muerdores de Gath. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes, que habitaron en Jerusalén. En Gabón habitaron a Gabón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito, Abdon, Isur, Sis, Baal. Nadab, Gedol, Ayú, y Zeker. Y Mitro engendró a Sibia. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén, en frente de ellos. Ner engendró a Sis, Sis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Joatán, Malquizúa, Abinadab, y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merib, Baal, y Merib, Baal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, Melech, Tarea, y Acaz. Acaz engendró a Joada, Joada engendró a Ademet, Asmabet, y Simri. Y Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Abina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron seis, cuyos nombres son Azaricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías, y Anán. Todos estos fueron hijos de Asel. Los hijos de Esexo, hermano, Ulam, su primogénito, Jebus, el segundo, Elifelet, el tercero. Y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestos. Los padres tuvieron muchos hijos y nietos, ciento cincuenta. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín.